Un año más la Sierra de los Molinos volvió a convertirse en el paraje elegido para la disputa del Duatlón Cross Tierra de Gigantes. Una cita que cumplía su decimoctava edición y que volvió a atraer a más de un centenar de triatletas, que bien individualmente o bien por parejas, se lanzaron a cubrir los diferentes segmentos de carrera a pie o en bicicleta de montaña. En concreto fueron dos de carrera de 6 y 3 kilómetros y uno de bicicleta de 20 kilómetros, por parajes naturales circundantes a la sierra y en donde les acompañó la buena climatología, haciendo la prueba mucho más interesante para todos y todas. Tras convertirse el año pasado en la primera prueba deportiva que se llevaba a cabo después de la pandemia, el Duatlón criptanense volvió a demostrar una gran fortaleza de atracción para los deportistas de la zona que acudieron a la cita y destacaron las buenas características del recorrido. David Benétez, Gregorio Díaz y Carlos García Alcobendas en chicos y Alba Reguillo, Melina Muñoz y Marta Tolón en chicas fueron los ganadores y ganadoras de la general, consiguiendo a algunos criptanenses también subirse al pódium. En parejas mixtas, Alfonso y María Teresa eran segundos y Alejandro y criptana terceros. En parejas masculina, Víctor Manuel y Ángel Luis eran terceros. En veteranos 2, Pedro José Panadero ocupaba la tercera plaza. En veteranas 1, María José Olivares era tercera y en junior masculino, Roberto Gómez era primero.